No había nunca 100 asociados, hoy día hay 66 asociados. En mi opinión, deberían haber solamente los gremios. La Cámara Nacional de Turismo debería ser el gremio de gremios. Todos los que no son gremios o careturos deberían retirarse. En mi opinión, pero eso tampoco se puede hacer muy drásticamente. Se ha retirado, se ha retirado Olet Express con dos o tres empresas suyas. En fin, sí, algunos. También tenemos nuevos sosos estratégicos. La Cámara no está mal económicamente. Podríamos decir que en lugar de pagar 50 dólares mensuales cada asociado podría pagar 75. No estamos así, no es dramático el tema. No somos una entidad con fines de lucro. No somos una entidad. Más bien hemos tenido la posibilidad de comprar casa propia. Y estamos bajando los costos mensuales debido a la casa propia. Porque antes era hasta, se botaba una alquiler. Hoy día se paga, se invierte en comprar una propiedad. Entonces, para mí sería fácil hablar con bancos y conseguir autos. Sí. Pero el proyecto nuestro en el fondo también es que al gobierno y al Perú le conviene la solidez de los derechos. En otros países como Brasil, por ejemplo, es el Estado el que le da un apoyo a los gremios. Un apoyo económico para que sobrevivan sin problemas económicos. Nosotros estamos ya haciendo la solicitud de que se nos incluya dentro de un pequeño porcentaje del fondo de promoción del turismo. Porque creo que la necesidad de gremios fuertes que puedan sentarse a dialogar sin estar preocupados de dónde sacan el dinero. No es en la mentalidad del gremio. En el gremio trabajamos a dolor, en el gremio trabajamos por amor al turismo y por amor al Perú. Aquí no se trata de que yo estoy beneficiándome. No, no, eso es un error. Nosotros deberíamos tener un sistema de ingresos fijos o indexados al fondo de promoción. Un monto del fondo de promoción debería ir a la Cámara. Seguramente, yo estoy pidiendo y he propuesto del directorio de que se hable de un 1% que vaya a la Canatur y un 4% que se vaya a las Careturis, a repartirse a las 24 regiones, para que de esa manera puedan operar y se les respalda para que puedan agrupar a los empresarios del Perú bajo una sola mentalidad y luego reunirnos. Esa es la verdadera Canatur. Esa es la verdadera Canatur que yo quisiera que funcione en Perú. Y por supuesto tendremos socios estratégicos. Habrán pues los oficiadores naturales como son las cervezas o los... En fin, que les interesa porque viven del turismo también, pero no deberían ser socios. Los que deben ser socios acá son los gremios. Los gremios importantes son los que deberían quedarse como socios. No puede ser por último que yo vote y mi voto por ser socio natural, mi voto pese igual que el de un gremio. Son cosas que están mal concebidas. Y eso son cosas que hay que cambiar. Pero en un año no se pueden hacer muchas cosas. Esto hay que presentar en proyectos y caminar. No solamente estoy luchando internamente dentro de la Canatur, sino luchando también con el gobierno central, que hay que convencerlo de que el proyecto es importante. Gracias. Gracias.